A ver este, no, 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 muy colorido, año nuevo no, no ¿Y este? No, esta ya la usé para el cumpleaños de Delphi No sé, realmente no sé qué ponerme, no sé ¿Pollera larga? ¡Ay! Bueno, a ver, querido, llegaste, por favor, instárate en el trípode, rápido, va Cuidado, cuidado, tratá de no caerte ¡Hola! Hola, si hoy estoy acá, porque tengo una decisión muy difícil que tomar Que es saber qué me pongo para año nuevo Sí, es algo complicado eso Vieron que hay una frase que dice Si arrancas bien el año, tendrás un gran año O hay otra un poco más profunda Que dice, vive el año nuevo de la mejor manera posible Esta es muy buena y yo la saqué de un libro Un libro de autoayuda que me ayudó mucho, ¿no? Bueno, la cuestión es que hoy tengo una propuesta para hacerles espectacular Porque les voy a proponer un outfit, un maquillaje y un peinado Ideal para esta fiesta de año nuevo Ya saben que hace calor porque, bueno, se los repetí los últimos 35 videos Así que, obviamente, mi outfit tiene que ser de verano Pero si vos estás en el invierno Suerte con eso Esto me voy a poner un shortcito blanco de seda y una remera brillosa Obviamente lo combino con unos zapatos blancos para mantener esto del año nuevo Debo estar de blanco Una vez que tenemos elegida la ropa, no nos la ponemos Porque primero es importante el maquillaje y el peinado Por eso he aquí mi hermosa bata Para arrancar este super maquillaje para año nuevo Lo que vamos a hacer es aplicar una base Si, esto hace que nuestra piel quede lisa y divina Después, obviamente, llegó el momento de corregir las ojeras Si, todos tenemos un poco de ojeras Para fijar, todo esto que aplicamos es importante tener un polvo volátil Ahora, llegó el momento de tonalizar Lo que hace el tonalizador es darle angulación a nuestra cara Satinador Esto puede ser en líquido, como tengo yo O en polvo Tienen que tener un satinador Esto cambia el maquillaje Vamos a iluminar nuestro párpado móvil con una sombra color cremita Y ahora, sí Aplicar mucha máscara de pestañas Saben que soy una fanática de esto Para terminar, vamos a aplicar rubor Vamos a sonreír y en la parte de la mejilla Y por último Esta vez no fue difícil elegirlo Siempre supe que quería labios rojos Listo mi maquillaje Sí, este es un maquillaje de noche, pero tranqui Porque siempre está la tía Silvia que, sabemos, nos critica La tía Silvia fatal Todos tenemos una tía Silvia en nuestras vidas Que te pongas lo que te pongas, te va a criticar Llegó el momento del peinado Son unas trencitas Yo tengo raya al medio, así que agarro el lado izquierdo Hago mi trencita y con dos clips la fijo Vamos a repetir lo mismo del otro lado ¿Vieron qué sencillo y qué lindo? Y también le apliqué un serum que hace que no se me frise el pelo Y que mantenga todo en su lugar Una vez que tenemos peinado y maquillaje listos Solamente resta cambiarnos Listo, andate, hacía un cambio Y ya estoy lista Sí, miren Zapatos Short Remera con brillo Peinado y maquillaje En realidad estoy casi lista ¿Saben por qué digo casi? Porque me falta mi perfume favorito Sí, mi perfume amor, amor Amo esta pregada Sí, porque es como yo Joven, alegre y chispeante Y ya estoy lista Sí, estoy preparada para arrancar este año nuevo con toda ¿Saben qué? Los dejo Pero nos vemos en mi próximo video Muah